Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Yo soy comunista. Para despedir un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela y los hijos de españoles. Pues qué envidia me dan. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Es muy interesante vivir en un país como este en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Si hablara de ETA, diría que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país. Pero también diría que tiene explicaciones políticas. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano. Cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. Expropiese, expropiese. De acuerdo. De aquel edificio allá en la esquina. Decir expropiese es decir democracia. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Expropiese. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. También es un edificio que tiene locales comerciales, de propiedad privada, por lo tanto... Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Expropiese. Un tipo que dice en un discurso, voy a hacer desfilar al ejército francés para que los mercados se atengan a las consecuencias, ¿qué queréis que os diga? Me causa simpatía. Me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría. Cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. Donde hay propiedad privada hay corrupción. Incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Cuando definimos al enemigo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el enemigo es la lógica capitalista, ese enemigo solamente entiende un lenguaje. El lenguaje de la fuerza. Con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Me gusta quien moviliza al ejército para decir a los mercados, cuidado, que las pistolas ahora las tengo yo. Yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación. Los que somos radicales desconfiamos de los discursos incendiarios. Porque estábamos en un centro social, en el laboratorio y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza, de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. Yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca. Eso lo ha dicho usted. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente, se lo agradecería. Que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente. Tenemos que mirar América Latina y tenemos que aprender de América Latina. Me da asco la gente que hace política así, que dice siempre lo que conviene o lo que arranca el aplauso fácil. Y... ¡Gracias! 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 Gracias.